En Juntaim, los nombres siempre causaron un conflicto mental en los espectadores. Para muestra, te traigo aquellos que pertenecen a nuestro amado patriarca. Wei Ying Nombre familiar otorgado por sus padres al nacer y aparte de ello, solo podían usarlo los parientes consanguíneos. En el caso de Wei Wuxian, solo sus padres adoptivos, hermanastros y claro, la pareja de Wei Ying. Wei Wuxian Nombre de cortesía, dado para que se dirijan a él el resto de las personas. Yilin Lao Xu Apodo otorgado por todos debido a que se dedicó a estudiar el cultivo demoníaco. Mo Zuan Yu Nombre del cuerpo que sirvió de envase para contener su alma y devolverlo a la vida. A Xiang Nombre cariñoso, usado únicamente por su hermana Yan Li. Wei Gong Su Joven maestro Es como se dirige Wei Ning a Wei Wuxian. Wei Yuan Dao Apodo que se otorga el mismo Wei Wuxian cuando coquetea con Nian Nian. Wei Xion Wei Xion Hermano Wei Más comúnmente usado por Nian Huai Zhang Y fuera de la novela, los fans otorgamos Wi-Fi Porque Wuxian en chino es la pronunciación de la palabra inalámbrica o inalámbrico, que es como se denomina también a la tecnología de internet inalámbrica, conocida comúnmente como Wi-Fi. Por consiguiente, de ahí surge tal apodo, mismo que fue surgido y difundido por la misma creadora Mo Zian Tong Siu. Si alguno se me ha pasado, por favor, déjalo en los comentarios. ¿Y tú? ¿Cómo le dices a Wei Wuxian? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!